Muy buenas amigos de youtube, bienvenidos a un nuevo video de Like a Dragon Y si continuamos, estamos en el final del juego Hoy si que si, vamos a completarlo Queda algo por hacer, no me sobra el tiempo Que podría entrenar con los demás, los barracores Bueno, la verdad es que he hecho algunas misiones secundarias Y esta por ya la dejaremos aquí para completar Bueno, pues eso, misiones secundarias y demás Así que, bueno, abandonamos nuestro hogar Lo que ha sido nuestro hogar aquí en Kyoto El Teradaya Y nos ponemos rumbo a Tosa Para desafiar a Takechi Hanpeita A ver, tenemos un camino al norte Que va a ser movidito, porque vamos a ver enemigos Pero también podremos comprar algo Si veis antes aparece algunos signos de misión Y podría ir con estos chavales Si, ¿dónde me dejarían? Va, es igual Vamos por aquí Y si viene algún enemigo Pues pelearemos con ellos Y ya está ¿Qué vamos a hacer? Mira, justo lo digo Justo lo digo No han venido por mí, eh ¿Están cambiando las cosas en Kyoto? Tengo un karaoke Está reventado y estos van a pelear con nosotros Cinco pavos, eh Cinco o seis Bueno, vamos a ello Uy, tengo que comer algo, eh Buah, se nos funde Un signo de arbre rojo De camorrilla, creo Divino Uy, es la bonita que me sale Eso, perdón ¿Quieres pichar? Vale He visto un personaje Si lo jugáis en una chavala Una chica que va con una túnica azul Esa, es decir En la misión de secundarias Da bastante pasta Porque yo he gastado bastante dinero Por aquí me parece que iba a mal sitio, ¿no? Sí El camino, bueno Se guarda Eh La verdad es que he gastado bastante pasta Pero esa también me ha recuperado Los dineros Aunque puede sacar lo de la deuda De De Yo si continuara la historia Para completar la misiones sería desde aquí Lo que no sé si el PUC me dejará desde aquí Pues claro Pues estoy en la noche antes de partir justo Vale Habré todos los objetos Posibles que me lleven Conmigo Señora Vamos a tomarnos un Sí Ah Ocini 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 No vamos a hacer la hora Pero esta tipa Da bastante pasta Pero te sucede algo Señor Saito Los capulles son los que tenemos líos Y le han jugado la hermana de esa chica Ahora según parece ha desaparecido No broma cuando dijo que estas cosas estaban pasando mucho Y lo que es peor Ya no son nada sutiles Dienen de creerse que me chupo el dedo o algo ¿Tenemos algún plan? Bueno al menos sé dónde se reúnen Recuerda que el idiota de Kurata El antro de apuestas Pues lo ha conseguido hace poco He descubierto que los susurreros Estaban llevando a todos esos idiotas A su mansión Los tienen como rehenes Entonces Es el que está detrás de todo esto ¿Y qué va a hacer al respecto? Voy a sacar a estos poros almas de ahí Antes de que sea demasiado tarde Espero convencer a alguno Para que os hable con las autoridades Cuando los trapos sucios de Kurata salgan a la luz Podremos echar de la ciudad A todos esos chanchulleros El problema va a estar en entrar a la masión ¿Por qué? Uno de los guardias es un tipo muy duro Sinceramente dudo que vaya a ser salir que allí con vida Entonces ¿Por qué lo hace? Parece algo muy peligroso ¿Se ha dado usted un golpe en la cabeza o qué? Ya me conoce No hay nada que me odie más que unos imbeces Aprovechándose de la gente desesperada Cierto No sé cómo se me ha podido olvidar Lo cierto es que lo debo todo a la gente de Kyoto Antaño estaba muy mal con un trabajo horrible Pero aún así Esta gente fue amable conmigo Cierto es que a veces trato una madurez a mis clientes Pero lo hago porque siento que estoy en duda con ellos Por ayudarme a ser quien no soy Pero yo soy idiota No soy idiota Sé que no puedo salvar a todo el mundo Pero aún así Quiero hacer todo lo que esté en mi mano para ayudar Y ahora mismo Eso implica rescatar a la gente del desesperado de Kurata Me parece que va a necesitar a usted refuerzos A ver No es uno de los trabajadores habituales Así que no voy a poder ofrecerle al pago habitual Si lo que quiere hacerlo Puede verme una No me importa Empiezo a pensar que lo que hace usted es a propósito Pero gracias señor Saito Como no tengo idea de cómo acabará todo esto Le pagaré todo ahora Use parte del pago para prepararse Si lo necesita Pues 3.000 rey 3 rey ¿Está usted segura? ¿Y si me limitase a coger dinero y desaparecer? En ese caso le perseguiría hasta el fin del mundo Si es necesario A ver si me contestéis Que nos pongamos en más Vale Pues tenemos la historia de 68 Me voy a pirar Y vamos a ir a la misión principal Porque es lo que venimos Pero Uff Tengo que ir de todas las historias Porque ya veis que están en todos los lados De continuar la historia Pues iríamos a hacer las misiones de esta mujer Que nos paga bastante bien No sé cómo tenemos de inventario Vale Mientras tenemos un espacio Tenemos habilidades La verdad Habilidades Hemos conseguido una de camorrista Pues es el mismo Y tenemos una blanca también De espadachín Que es lo que más uso De espadachín Nivel 31 21 Poco me parece Eh No 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 Vamos a grabar antes 21 horas de fuego Vamos a ir De niña a la verdura No le denme la verdura Por el niño Ah Los cupones del sorteo Los he conseguido Viste Tengo 8 Tenía 50 y pico Al Estar tirando En las En el sorteo De uno De uno De uno De uno De la tía Y te dice Oye Que hay más opciones En otro De esto Que hemos habilitado Y entonces Gastas 5 cupones Cada tirada Hay mejores premios Está bien Hemos gastado Los cupones En objetos Más valiosos Que una servilleta Bueno Aquí están Nuestros compañeros Soquita Y Y el resto No ¿Hay que venir con ellos? Vale Vamos Vale Es que con loquita No voy a pelear Ahora Uff Pues esta no me la esperaba Sin consumir nada Sin consumir nada Es imposible esto No puedo usarlo aquí Vale Este es el crack Ah y los nigiris estos No me les recupera nada Pero esta no Así sí que recupera Esto me va a tocar en el sorteo Pero tengo Y la pomada Y la pomada Esta No me va a hacer falta Todo Con el power Este Me va a reventar No me va a hacer falta Y la pomada No me va a hacer falta Y la pomada Y la pomada Y la pomada la que ha tirado hoy es pequeña Dale, dale, dale Vale, fueron 300 Buah, le va buena Dale, no vamos a ser tontos Que está a puntito Y por una tontería de no tomarme nada A lo mejor la lío y me... Buah, este pequeño me lo he comido Y como tengo que pelear con nosotros dos Ya podéis ir comprando cositas No, 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 no No, 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 no Vale Esta no me lo he esperado Pero bueno Voy a lograr los tres, eh Eh... Plato de hierro Dame, dame pociones, eh Venga La cura Vamos Es verdad Como entramos Si es en un lugar Me 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 ¡No te vayas! ¡Puah! ¡Protege! ¡Protege, protege! ¡Puah! 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 Este me tiene mucho más pillado del otro, ¿no? Este me cruje. No le pillo el timing. ¿Puah? 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 ¿Yel especial ahora, eh? ¡Ah, tío! Pues sacada así y la mía no. La última es, gente. ¡Hostia! El Katemishi de lujo este es buenísimo. Bueno, pues habrá otra opción todavía. El Katemishi me salvará. Me serviría también. Ahora sí, está la voy bien. ¡No, tío! ¡Otra vez no! ¡Oh! No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no. Dale, dale. Y pillas todas estas, tío. va a pasar así estamos jodidos pero del todo estoy muerto me dice me has quitado el inventario y me deja hecho una mierda y al fondo me espera el otro vamos a comprar cosas que remedio peleamos con él o ya no he peleado con él es que no me pierdan uno anda de estos vamos con el mar de todo aquí no hay tienda están dando toques no este es un tío no tío no sé que era el mesero o lo que estabais sentado que es una manera de saltarse esto Es que no hay momento, así no estaría leyéndolo, pero es que lo leo por encima y ya está. No, no me vayas a nada, tío. ¿Quién atiende, tío? ¿Cómo entrar? Mira, señora. Bueno, salía antes. Pega una paliza. No me he jugado mucho. Y así voy a ir al final del juego, ¿yo? Complicadete. Les puedo decir que no, ¿eh? Yo creo que les voy a decir que no. Voy a comprar las cosas. Se me dice nada de la mujer, la comida es a la mujer. No me ha hecho nada, tío. Y a los chales tampoco los cojo del carrito porque... Voy a hacer una paliza. Destilería, curtidos, un boticario que tenía que venirse por aquí, pero rapidito. Te vas a poner una opción a nadie. Vamos a ver, Don Quijota al menos. No puedo venderla, este hombre. No puedo venderla, este hombre. Vamos a ver, ¿qué quieres estar? ¿Se quiere esta mujer que trabaja aquí? ¿Tiene que entrar al tender? Vale, está preocupado Lo siento mucho, pero tengo piso ¿No me puedo decir dónde tiene los pardos de arroz? ¿Lo entiende? Espera un momento Vale, pido, a ver, no me sé secundaria aquí también, ¿ahora? Espéreme, espéreme, señora, espéreme Ya bien, me vuelvo Me da cosa acercarme a la gente A ver si me quieren vender Una misión de estas, tío Destilería y esta mujer que era Tienda de arroz Joder Este me lo vende tal cual Ahí, ahí, ese hombre Lo veía el mostrador Llamé en el restaurante Vale, vas a pedir un... Oh Un bol Esa cigarra Vale Vale Ok Ah, sí, la última vez que grabamos, ¿eh? No voy a pelear con nadie Y puedo no pelear con ellos dos Que me quedan Con un quité y con... El otro no, no voy a pelear Es suficiente Debo pelear una vez Y con lo quité Vamos a pelear un montón de veces Niño, déjame Las verduras No ¿Cupón de sorteo? Es que aparte, el tiempo que pierdes Me va a poner el puñetero cupón de sorteo Como para decir ya no... No quiero saber nada de los cupones Mejor no No, gracias No me digas Vale, ya nos podemos ir, ¿no? ¿Cómo decidimos que nos vamos? Le digo a este que no tan bien y ya está Claro, tengo que ganarlo a los dos Sí o sí Sí o sí tengo que hacerlo Pero podría entrenar con los demás a los barragones Tengo que pelear con ellos dos, tío No hay otra Vamos a ver No, sí, a puños 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 Me quedaba un toque el tío Me quedaba un toque el tío Estaba aguantando como podía Hostia, pues sin usar nada He mejorado O tú has empeorado también, o quita Vale, este desaparece Y solo me queda como objetivo Me quedaba un cupón Me quedaba un cupón Vale Y así me quedaba una cura, tío El primero que peleé de Shishengumi Es el que me ha costado Es el que me ha costado Vamos a ver Es que es fuerte el tío ¡No, no, no, no! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Ah! ¡Nos vemos! No hay chinesas Buah, estoy pegado demasiado, tío, sin Pachi este. ¿Qué vamos a pasar a la pistola, eh? ¡Futala! ¿Habido toda la partida un gusano en el inventario? Me pregunto. Esos segundos ataques que hacen con la espada amarilla no se pueden detener. ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ostia! Es una captura. Cuidado porque como maga de especial ese que me clava en el techo me lleva por delante. ¡Guau! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Guau, mira lo que me he tumbado. ¿No te has usado ya con este? Después de combate con la oquita con este. Pesado de pago. Muy pesado. Vale, me tomamos. Me la fumé en un momento. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! Mira como me ha dejado otra vez. ¿Qué punto me ponen ahora? No, no. No, no. No, no. ¡Batata! Como me hagan pelear otra vez con la oquita, me voy a cabrear. Ya vemos casi una hora de capítulo y parece que no estamos en el final. Es decir, el juego va rápido y al final parece como que se quiere extender más tiempo de la cuenta con todas las misiones secundarias que salen y aparecen para que te quedes más rato. Tienen que ser más rato. Tienen que ser más rato. Bueno, encima me mare antes. ¡No, tío! Ah, salto, eh. Vale. Bueno, paga, paga. Vámonos. Vámonos. Corré en colorado. Algaré con oquita para volver a tosar. Así, eh. Vamos a pelear con los tres. Estos tíos quieren despedirse de mí. Bueno, salimos todo el mundo aquí ahora. Tío. Claro. Coi. ¡Gracias! Vale Sí, sí, vente, 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 además Adiós, Agur La otra buscando fardos de arroz, ¿no? ¿Qué están buscando aquí? Vaya, a fondo más Más lo tiene Río Moro A unas carreras que lleve ya, pues Tienen más progresión de correr, ¿no? Porque... Vale, vamos a ver con Oquita Nos piramos de Kioto y nos vamos a tos No Ya hemos hablado con Orio y ya está todo solucionado ¿A qué distancia está a tosar de... de Kioto? Musa me queda a tosar No Pueblo Seguido O o en la casa en la casa la casa destruida no, ni para nada cañones no, ni para nada no, ni para nada no, ni para nada o, ya no, ni para nada ¿Qué fue lo que hubo aquí? Qué guapo Algún humor, ¿eh? ¿Seguro? A todos, ¿qué es lo que hubo? ¿Qué es lo que hubo aquí? ¿Qué es lo que hubo aquí? ¿Qué es lo que hubo aquí? ¿Qué hubo aquí? ¿Qué hubo aquí? ¿Qué hubo aquí? ¿Qué hubo aquí hubo aquí? ¿No hubo aquí? ¿No hubo aquí hubo aquí? ¿Cómo te hubo aquí? ¿ifi? ¡Ah! ¡Vamos! ¡Muy chulo! ¡Muy chulo! ¡Pique! ¡Mira! 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 ¡Vean chicos! Mira por mí Me da eso un poco ¡Suscríbete! 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 ¡No vale, tío! No habéis cambiado el botón No habéis cambiado el botón ¡Está jodido! ¡Está un pispío! ¡Lo puedo interesar de con el 20! ¡Se dan zapatos! ¡No puedo interesar suerte! le esta dando al start para darle en la ataca medio del inventario y tengo que estar conmigo no creo que la jescarga sea un efecto que va a ponerse la verdad me va a dar el pago de este tío no 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 estos compis pueden proteger un poquito mejor la verdad no 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 ¡Vamos a la próxima! ¡Sin Pati! ¡No, Sin Pati! ¡Ey lugar para llevar a la calle! ¡No hay que decirle mal, señor! ¡Hijikata! ¡Vamos a guardar el rey! ¡No! ¡No es así! ¡No! 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 ¡Nagaura! ¡No! 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 ¡Nahura! ¡No! ¡No! Te da un mal. La vida me la han dejado... El concepto de servita también no lo entiendo. Vamos allá. Podemos grabar. Bueno, no se puede grabar. Lo ponen pero no. No se puede grabar. Ya hay punta bien hombre. Es un poco preocupable. Vamos a ver aquí. Hay algo para recuperar vida. Tengo uno de espadachí Tengo uno de espadachas 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 El otro, ¿no? El tonto delito. Aquí se queda Kita. Hijita, se viene conmigo. Pero tenemos que pelear antes con esto. Si me hagan un gran poder, el nuevo grupo se hagan más grandes. En este modo, el poder de la gente se mueve. Ah, sí, sí. Aquí hay algo que me gustaría mostrar a ti. Este es mi organizador, Lio Ejiji. Ellos recibieron un entrenamiento especial, pero... por lo tanto, el enemigo es más fuerte que el enemigo de los enemigos. ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 ¿Qué?